¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en noche de domingo, noche de domingo ya veraniega, 22 de diciembre. Estamos ya con un calorcito que nos aprieta aquí en Mendoza, en Argentina. Y hoy te traigo un especial, digamos algo así siempre trayendo estas normas de traer tips. Voy a hablar sobre 8, 8 decisiones prácticas para mejorar tu vida. Hola, hola. Hoy en este video especial quería comentarte que desde hoy volvemos a salir nuevamente en YouTube. A partir de hoy, en forma de video, nos estamos llamando bajo el ciclo Un Cafecito y Charlamos. Un Cafecito y Charlamos. Hoy no tengo el cafecito acá, pero les comento que acá hace mucho calor para tomar café en este momento. Hay gente de Latinoamérica, generalmente Colombia, que sí acostumbra a tomar el cafecito, pero nosotros aquí están haciendo temperaturas bastante altas. Así que se los debo para la próxima. Seguramente en una próxima vuelta va a estar el cafecito. Les comento que inauguramos este ciclo Un Cafecito y Charlamos, que vamos a seguir tratando temas sobre motivación, temas de consejos, temas de psicología, siempre relacionados con el emprendedurismo. Así que hoy seas bienvenido a este video, te damos cordialmente la bienvenida a este ciclo que se llama Un Cafecito y Charlamos y estamos disfrutando de novedades, de consejos, de tips relacionados con psicología, temas que nos pueden ayudar a mejorar un poco la vida nuestra como emprendedor. Y hoy te quiero traer un poco este tema del ser emprendedor, ¿sí? Que son 8 tips que particularmente los he sacado desde aquí y me parecen interesantes, ¿sí? Uno de ellos es ver menos televisión y leer más libros, nos recomiendan. Es muy importante el tema de consumir cada vez menos la televisión y ver más libros. Libros que te educan, libros que te enseñan, libros que te dan una palabra de ánimo, libros que te mejoran el lenguaje, la forma de expresarte incluso para poder hablar y poder comunicarte con las personas a las cuales tenés que trabajar y de alguna manera mostrarle el negocio. Personas con las cuales tenés que de alguna manera tomar conocimiento y emprender, esto de ver menos televisión te ayuda, te agiliza la cabeza, te permite no llenarte de basura. La televisión es hipnótica. Empecemos a pagarla, empecemos a pagarla cada vez más. Nos va a ayudar de alguna manera a leer más libros que nos va a permitir tener más sabiduría, más sapiencia y de alguna manera mucho más inteligencia, ¿sí? Tenemos que hacer menos apariencia y más ahorro. Esto lo entiendo como algo, o sea, no aparentar lo que no tenés. Se supone que no podés vivir una vida de la cual vivís haciendo derroches. Entonces tenemos que buscar la manera de dejar de vivir de las apariencias, no demostrar a los demás que tenemos una calidad de vida más alta. Tenemos que centrarnos en lo que realmente es importante, ¿sí? Y hacer más ahorro en las cosas, porque no porque hoy tenés trabajo o porque hoy tenés una oportunidad o porque hoy has ganado un dinero, se supone que va a ser así todos los días. Hay veces que la vida del emprendedor muchas veces no siempre se logra estar a full todos los días. Hay veces que se puede ganar bien y hay veces que no. Entonces el ahorro es importante para momentos en donde no tenemos y no podemos de alguna manera solventarnos. Entonces por eso hay que tratar de tener menos apariencias, o sea, de estar demostrando lo que no sos, ¿sí? Otro de los consejos que nos aconsejan es menos excusas y más motivaciones. Menos excusas para dedicarse exclusivamente a lo que tenés que hacer. Tenés que hablar con personas, habla con personas. Tenés que dedicarte a hacer una asesoría, empezá a hacerlas. Tenés que dedicarte a plantearte un objetivo, comenzá a hacerlo, comenzá a hacerlo. De una forma más motivado, de una forma mucho más en conciencia de lo que es realmente la necesidad de ser un emprendedor, ¿sí? No te tires a la borda así porque sí. Simplemente pensá todo lo que vas a hacer, pensá tu estrategia. Y después nos recomiendan menos miedos y más coraje. El miedo es el peor enemigo, ya lo dije en uno de los mensajes anteriores a este. El miedo es nuestro peor enemigo. O sea, tenés que forjarte y forzarte de una armadura fuerte de coraje, de temple, de cordura, de pensamientos positivos. Tratá de ver las cosas con positivismo. De esa manera vas a poder lograr seguir adelante. Porque muchas personas han estado en tu misma situación. Entonces hoy, más que nunca, tenés que tener los miedos por debajo de los pies. Siempre pedile a Dios que te ayude a librarte de los miedos, que controle a todos esos temores que hay dentro de tu interior y ponga pensamientos buenos, ¿sí? Siempre en Él, pensá en nuestro Dios Padre, que es el que nos está surtiendo y proveyendo de todo, ¿sí? Yo creo que es muy importante no tener miedo y más coraje en la vida, porque la gente corajuda es la gente que logra las cosas. Otra de las cosas es tener menos sueños y más planes concretos. Soñar está bueno, pero en la medida de ir concretizándolos, ¿sí? Hay que soñar, pero con la finalidad de hacer un sueño realista y no un sueño en el cual no puedas lograr ese objetivo. Por eso en cierta medida está bueno soñar, pero para planificar algo posible, algo tangible, ¿sí? Eso es importante en estos momentos. Otra importante es menos pensamientos negativos y más ideas positivas. El hecho de tener menos pensamientos negativos es importante porque es lo que te va a permitir tener confianza en vos mismo. Empezá a tener confianza en vos mismo, cree en que vos podés. Los pensamientos negativos vienen por el ver la televisión, ver la situación que estamos viviendo. Ahora, enfócate en eso que realmente te trae positivismo. Un mensaje, un mensaje de, por ejemplo, edúcate y motívate, todos los días escuchar un audio de edúcate y motívate, derrota la crisis, te ayuda a poder superarte. Y si no tenés esos mensajes, búscalo directamente a través de YouTube, hay muchos mensajes motivantes. Hay mucho contenido positivo. Nutrite de ese contenido que realmente te puede dejar muchas cosas buenas. Acá habla de algo, por ejemplo, menos pensamientos negativos, como dijimos recién, menos críticas y más soluciones. Critica menos a los demás y hace. Empezá a hacer. Sé vos el que otorgue y produzca las soluciones. Si los otros no lo hacen, sé vos quien lo impulse. Sé vos quien dé realmente una respuesta. Hay mucha gente dando vuelta en Internet que realmente hace cosas muy negativas. Gana dinero a costa de la mentira, pero vos no seas partícipe de eso. Vos tenés que pensar que todo lo negativo que aparece en Internet, porque en Internet no dejan de haber cosas negativas, vos podés ser un propulsor de cosas buenas, ¿sí? Y de esas cosas buenas, vos podés sacar un buen provecho. Y después, bueno, menos críticas y más soluciones, menos palabras y más actos. El producir actos, el hacer acciones es lo que te va a llevar a construirte. Te va a llevar a construirte, te va a llevar a mejorar, a mejorar tu posición. Todos los días andás haciendo algo nuevo. Andás haciendo algo nuevo. Empezá a hablar con ese cliente, empezá a trabajar en ese blog, empezá a trabajar en ese proyecto que tenés planificado. Espero que estos pequeños tips que te estoy pasando de esta semana, estas ocho decisiones prácticas para tener una mejor vida, te sirvan, tomes alguno de ellos y realmente te edifiquen, mi querido hermano en Cristo. Mi querido bendito emprendedor, que todo te salga extraordinario, que la bendición te salga extraordinaria, que todo lo que vos querés y anhelás en tu corazón te salga extraordinario. En este momento te deseo lo mejor, te envío mis abrazos y mis bendiciones. Será hasta la próxima y en este momento te estoy deseando por anticipado felices fiestas. Feliz Navidad, aquí en el Polo Sur estamos en pleno verano disfrutando de lo mejor. Un abrazo. Te cuidás y será hasta la próxima con esta presentación que hacemos por YouTube y también por Face. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!